Hoy es un día muy especial para todos los que formamos parte de CaixaBank porque presentamos el primer plan estratégico tras el proceso de fusión e integración de Bankia. Como no podía ser de otra manera, este nuevo plan estratégico pone el foco en el cliente, en desarrollar las mejores propuestas ofreciendo una excelente calidad de servicio. Con el lema cerca de nuestros clientes queremos enfatizar la cercanía como la característica diferencial en la forma de relacionarnos con ellos. La materialización de esta hoja de ruta nos permitirá alcanzar tres objetivos que son para nosotros muy importantes. En primer lugar, ofrecer la mejor propuesta de valor para nuestros clientes. En segundo lugar, mantener una política de retribución atractiva para los accionistas. Gracias a la generación de aproximadamente 9.000 millones de euros de capital, lo que nos permite establecer un payout para los próximos tres años por encima del 50% y ejecutar el plan de recompra de acciones de 1.800 millones de euros anunciado hoy. Y en tercer lugar, impulsar la transición energética de las empresas y de la sociedad para convertir a CaixaBank en un referente en sostenibilidad. Tenemos por delante un reto muy ambicioso, liderar la transformación del sistema financiero. Estamos convencidos de que con el talento, la dedicación y la ilusión de todo nuestro equipo, conseguiremos lograr todos los objetivos establecidos en el plan.